El Zapato Luis Betón Por el gobierno buscado, aunque ellos no quieren verme A mis casas han entrado, aunque todavía no entienden Si no terminen el trabajo, tengo costales de verdes En puros carros blindados, así se pasea el hombre Una inmensa caravana, hasta hoy no hay quien lo tope Desde ahorita yo lo aclaro Con todo respeto, aquí rifa puro flores Le mando un saludo al niño, que siempre me echó la mano En las buenas y en las malas, nos hemos siempre apoyado Mi familia no la olvido Mis... Mis seres más apreciados Que suena esa coche con papacho Y la bucan a resfile, la banda ya está tocando Soy un rojo y unos cuernos El de poncho y el macaco Lo que no es la mochomera Con gusto es la brindamos Para las mujeres borrachas que me están dejando bajo Me están dejando tomar solo, pues Todos con las botellitas en el aire A ver, ¿cómo andamos, pues? Para las mujeres borrachas que están aquí afuera también Este también está bravo ¿Cómo?